Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren súper, súper bien. Yo soy Wendy y bienvenidos a un día más a mi canal. Les invito a que miren el video en alta resolución. Lo pueden poner ahí en modo avanzado y ponerle en 360 o 1080. Porque así el video lo miran súper clarito, ¿verdad? Mientras que si no lo ponen en modo avanzado, el video se verá un poco borroso. Y el video de hoy, ustedes, se trata de que voy a romper una alcancía. Miren, miren ustedes. Esta alcancía la tengo ya hace mucho tiempo, ¿verdad? La tengo desde... No... Ay, sí, sí le tengo fecha. Ya, desde el 2020. Es que no me acordaba. Es que tengo dos, ustedes. Tengo dos alcancías. Y miren, ustedes, pues hoy le iba a echar 50 euros. Y miren, cuesta ya echarle los 50 euros. Entonces, he decidido por romperla. Y ustedes van a ser testigo de cuánto dinero hay aquí. Miren, ustedes, en esta... Solo lleva billetes. Solo lleva billetes de a 50. La tengo desde el 2020, ustedes, aquí está. No me acordaba. Desde el 2020. Me gusta ponerle la fecha, pues, para así acordarme. Me gusta siempre tener alcancías, ustedes, porque, pues, es una manera de ahorrar, ¿verdad? Ya que uno casi... Bueno, sí que ahorro. Pero este es como un extra, ¿me entienden? Entonces, me gusta esta técnica de las alcancías. Tengo otra y se las voy a enseñar. Pero la otra es de monedas y de billetes, creo. Sí, de billetes también. Esta es solamente de billetes. Por eso no se escucha nada. Miren. Miren. No se escucha nada. Entonces, vamos a estar abriéndola el día de hoy. Pero, pienso, sí que quiero dejarle estos 50 euros ahí metidos. Pero no sé, no hay maneras de que pueda entrar. Entonces, si no entra, pues, así la vamos a romper, ¿verdad? Porque estos iban para ella hoy. Entonces, ah, ¿saben qué? Lo voy a poner así doblado. Quizás así entra mejor. Miren, porque es que esto, miren, pero es que aún así, aún así, ya se ven ahí. O sea, ya otro billete ya no le cabería. Es que ya no hay manera. Miren, dobladito así, sí, cujo. Entonces, la vamos a estar rompiendo hoy. A ver cuánto dinero hay ustedes. Si les está gustando el video, no olviden compartirlo para que así se motiven otras personas a ahorrar ustedes. Porque este es un ahorro extra. Uno va ahorrando, ¿verdad? Pero este es un ahorrito extra. O cuando uno tiene una emergencia, ¿verdad? Ustedes, yo, pues, gracias a Dios, nunca he tenido una emergencia así como emergencia, emergencia. Entonces, nunca la he abierto. Pero sí, hoy la voy a abrir no porque tenga emergencia, ¿verdad? Sino que porque ya no le caben más billetes. Me da pesar ustedes, Abrila. La verdad, me da pesar. Pero me sostiene porque tengo la otra. Al llenarse esa, voy a comprar otra y la voy a volver a llenar porque me gusta porque ese es un ahorrito extra. Entonces, extra y por cualquier emergencia, pues, uno de ahí tiene, ¿verdad? Ahora, siempre he aplicado esta técnica a ustedes de llenar huchas. Aquí yo le llamo alcancía, ¿verdad? Aquí le dicen huchas. Yo les digo alcancía. A mí siempre me gusta tener esta técnica a ustedes porque para mí es un dinero extra que se ahorra. Imagínense desde el 2020. O sea, no es como que le voy echando mes a mes. O sea, así como obligadamente, no. Sino que allí cuando me acuerdo, pues, le vengo y le echo 50 euros o 20 a la otra o 20 o 10 o 5 o monedas. Monedas, eso sí, que eso solo tiene monedas de un euro y de dos y billetes, ¿verdad? Más moneditas pequeñitas no me gusta. No me gusta echarle porque siento que se me iba a llenar rápido. Entonces, mientras que así, solo es de dos euros y de a uno y billetes. Entonces, vamos a estar abriendo esta, ¿verdad, miren? 2020. Ah, entonces, como les explicaba, no es como que me propongo echar 50 euros cada mes. No. Yo le echo cada vez que me acuerdo a ustedes. Por eso no se vayan a creer que es que hay gran dinero. Bueno, no sé, ¿verdad? Yo no tengo ni idea cuánto dinero hay aquí. Pero lo que haya, eso me va a ayudar y me va a servir en algo. Entonces, sin nada más que decir, vamos a romperla. Vamos a ir a la sala y voy a sentar ahí en el suelo para abrirla. Estoy aquí sentada, como les dije, sentada en el suelo, ¿verdad? Porque pues es de estas de... y que se rompa. Entonces, ahora la vamos a estar rompiendo. Ay, ustedes, tengo pesar por la alcancilla. Me da pesar. Cerdito. Espero que tengas mucho dinero. Pero mucho dinero. Miren cómo me queda viendo como con cara de pesar. Pobrecito, miren. Siento que me ven con cara de pesar ustedes. Miren, ¿ustedes imaginan verlo así? Entonces, vamos a empezar. Vamos a ver. Uno. ¡Ay, no! Uno. Dos. Y... ¡Ay, no! Ustedes van a pesar. Van a pesar ustedes. ¡Ay, no! Vamos a ver. Uno. Dos. Y... Miren ustedes cómo cayó. Miren. Miren ustedes. No se rompió tanto. Ay, a ver. Pero hay dinero ustedes. Miren. Padre. Miren ustedes. Quedó enterita. Pobrecito. No quería romperse ustedes. Miren. Contamos. A ver. Uf. Miren. 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 Miren cuánto dinero había. ¡Uy! Aquí hay mucho dinero ustedes. Miren. 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 Miren el que acabo de echar ahora. Que lo metí cuadrado. Que todo lo metí así. Miren. Ay, miren el cerdito Ay, bastante Qué emoción Vamos a poner así Espérense Uy, sí que hay dinero Ustedes, mi gente Si les gusta el video, no olviden Suscribirse, ¿verdad? Darle like Y compartir el video Miren, hay dinero Uy, qué barbaridad Miren ustedes Qué bonito Ay, qué bastante Dinero hay, miren Miren, qué bastante Dinero, ay, de verdad No me lo puedo creer No me lo puedo creer Miren Miren Ay, qué barbaridad Qué bonito Ay, miren Ay Qué bastante dinero A mí esta se me ha subido La presión, ¿sí? Ante ustedes De este gran montón De dinero Que yo nunca me imaginé Que había tanto dinero Yo la verdad No, o sea No sé cuánto hay, ¿verdad? Pero yo al ver esto Yo digo Hay bastante dinero Ay, ustedes Qué feliz Qué emocionada Estoy Vamos a contar A ver cuánto hay Cuánto creen ustedes Que hay Adivinen Coméntenme en los comentarios Cuánto ustedes Creen que hay aquí De dinero Miren Miren, miren Vaya comentando ahí A ver si adivina A ver si adivina Mire Ay Qué emoción Qué emoción Cuánto habrá Ay, no Es que Hacen años Estoy metiendo así 50 Allá Cuando me acordaba Otro 50 Y miren ustedes Qué importante es Ahora Ahora vamos a contarlo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Mil euros Pero si esto es Un mes de trabajo Aquí en España Prácticamente O sea que Se fija Lo importante Que es ahorrar Mi gente En alcancías Así Muchas Mil euros Si los he contado Bien Verdad Ustedes A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Siete Ocho Nueve A ver Déjame ver Yo conté mil Pero parece que Un novecientos Pero igual Es bastante dinero Para mí novecientos Es bastante A ver Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Son novecientos Ustedes Ay Yo había contado Mil De la emoción Había contado Y son novecientos Ay Pero ustedes Imagínense Novecientos euros Novecientos euros Son novecientos euros Que uno Los ha ido ahorrando Así Por así Qué feliz Estoy Ustedes Esto me impulsa A ahorrar más Ya les voy a enseñar Mi otra alcancía Espérenme Miren Tan tan Miren Esta es otra alcancía Que tengo De otro cerdito Pero este es diferente Miren Este es diferente No sé Cuando lo voy a estar Rompiendo Pero este Aún le falta Este es de billetes Y monedas Lleva monedas De uno Y de dos euros Pero miren ustedes Miren Les voy a enseñar A este ya se le empieza A ver el billete Por ahí O sea que ya casi Se está llenando No sé en cuánto tiempo Lo voy a llenar Pero yo sé Que ya pronto Se estará llenando Porque ya está Bastante lleno Y pues sí Usted Entonces este estará Como por aquí Digo yo Digo yo verdad Por lo que les enseñé Ahí Digo yo que Estar como por aquí Ajá Y pues sí Ustedes Y este lo tengo Desde El 14 del 6 Del 2022 Del año pasado Es esto Pero como este Lleva monedas Uno es más fácil Acordarse de monedas Que de billetes Porque esto es más No se crean Echar 50 euros A A A una alcancía Aunque uno sabe Que es para ahorrar Pero Es bastante Complicadito Ustedes Pero tampoco Es difícil Ustedes Si usted viene Y los mete así Y se le olvidó Porque yo Ustedes Se pueden imaginar Que yo sabía Que había 900 euros En esa alcancía No Por eso es importante Ustedes Siempre tener Una alcancía Yo todo el tiempo Desde que vivo En España Siempre he tenido Alcancía Ustedes Porque esto Me ha ayudado Bastante Y es una manera De ahorrar Un extreta Que uno ni cuenta Se da A ver aquí Cuanto hay Ustedes Yo les voy a estar Así que Váyase Suscribiendo Al canal Para que veamos Juntos El día Que rompamos Esta otra Alcancía Porque si Gente Aquí tenemos Otra alcancía Y miren Como dice Dice Ucha A ver Ven que les digo Que aquí les dicen Uchas Yo les digo Alcancía Verdad Ucha Para que se Cumplan Los sueños A ver esta A ver que sueño Me cumple Porque Es importantísimo Ustedes Es Es importantísimo 900 euros Nunca Había ahorrado En una Alcancía 900 euros Porque yo siempre Que las llenaba Las rompo Entonces Que es lo que Máximo Que se puede Ahorrar Una alcancía Así Con monedas La otra vez Tenía En una En una Alcancía Hace mucho Tiempo Que también Esa si me sacó Un poquito más De apuros Porque me quedé Sin trabajo Verdad Y Tenía 300 euros Ahí ustedes En monedas Y en billetes 300 euros Es que Está rompido El máximo De dinero Ustedes O sea Nunca había ahorrado 900 euros Nunca Entonces Es primera vez Entonces Espero Que ustedes También apliquen Esta técnica De ahorrar En alcancías Porque es un Dinerito extra Y bueno Esto ha sido Todo por hoy Espero que les haya gustado El video Porque a mí Me encantó A ustedes Este video Me encantó Me encantó Me encantó Entonces Espero que a ustedes Les haya gustado No olviden Suscribirse A mi canal Darle like A este video Y compártelo Para que así Se motiven Más personas Sus amigos Sus hijos Sus familiares Todo Todo Compártelo con todo Para que Aprendan A ahorrar Un dinerito Extra Bueno mi gente Nos vemos En un próximo video Cuídense Los quiero Muchos besitos Y bendiciones Adiós Adiós